Hola, como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería e Inmigración y director de Parainmigrantes.info. Bueno, en días pasados hacíamos un artículo en nuestro portal sobre si es necesario o no una prórroga, es necesaria o no una prórroga del Plan Intensivo de Nacionalidad. Como sabéis, el Plan Intensivo de Nacionalidad permitió resolver miles de expedientes de nacionalidad española atrasados en el Ministerio de Justicia desde los años 2010, 2011 y 2012. Es más, incluso ha permitido también resolver muchísimos expedientes hasta finales del 2013, es decir, expedientes que entraron en justicia hasta el 31 de diciembre del año 2013. Desde el año 2013 hasta ahora, durante todo este 2014, este saliente 2014, hemos visto como miles de personas han seguido solicitando su expediente de nacionalidad española en los registros civiles, pero con la sorpresa de que estos expedientes que tradicionalmente no tardaban mucho tiempo en registrarse en Madrid, es decir, en entrar al Ministerio de Justicia y tener asignado un número de registro, un número de expediente, pues estos expedientes no conocemos por lo menos a día de hoy, día 2 de enero de 2015, ni un solo expediente que haya tenido trámite, entrada posiblemente sí, pero no tenemos constancia de digitalización o registro de ningún expediente del año 2014. Vale. Esto, si lo ponemos también en relación con, bueno, todas estas noticias que nosotros venimos ya anticipando desde hace unos meses de que ahora, durante este 2015, principios, esperamos principios del 2015, el Ministerio de Justicia va a poner en marcha este procedimiento específico de adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza para los extranjeros de origen judío sefardí, ¿de acuerdo? Y también, a raíz de esto, ¿de acuerdo?, la modernización o la implantación de un nuevo y moderno procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Bien, teniendo en cuenta este esquema o este escenario de plan intensivo de nacionalidad, con todavía algunos expedientes que siguen estando todavía en ese plan, vamos a decir, que no se han terminado de tramitar expedientes todavía del año 2010, 11 y 12, que quedan algunos con requerimientos, algunos incluso sin requerimientos, muchos expedientes todavía, como decimos, sin resolver, la gran mayoría están resueltos, las cosas como son, pero todavía quedan algunas, muchas personas del año 2010, 11 y 12 que no tienen respuesta. Luego tenemos también un buen número de expedientes denegados con recursos, miles de expedientes de nacionalidad que fueron denegados, que la gente ha recurrido y que sí hemos empezado a ver resoluciones de recursos, pero ni muchísimo menos de todas aquellas personas que han recurrido, es decir, hay muchas personas que todavía esperan la resolución de ese recurso contra la denegación de su nacionalidad, ¿de acuerdo? Ese escenario de expedientes todavía, los últimos coletazos del plan intensivo, por otro lado, todos los expedientes que se han presentado desde finales del 2013, durante todo el 2014, que aún no tienen registro porque han llegado a Madrid pero no han sido registrados y ya prácticamente nos metemos en el año 2015 con un nuevo escenario de procedimientos, de nuevos procedimientos, de nuevos retos para el Ministerio de Justicia sin haber finalizado completamente o con esa resaca aún del plan intensivo y un año prácticamente a cero de resoluciones que es todo el año 2014 y parte o finales del 2013. Bien, ante este escenario nosotros somos partidarios o nosotros pensamos que sería una buena idea, una buenísima idea, pues hacer una prórroga del plan intensivo, es decir, ponernos a cero de expedientes antes de poner en marcha todos estos nuevos procesos de adquisición de nacionalidad por residencia, por vía telemática, que indudablemente van a modernizar el procedimiento, van a agilizar los procesos, van a dar muchas más garantías al solicitante, pero que pensamos que sería idóneo, vamos a decir, antes de afrontar esos nuevos procesos, finalizar lo que tenemos, teniendo en cuenta que lo que tenemos es un año completo de presentaciones, posiblemente 100.000 o más de 100.000 expedientes de nacionalidad si tenemos en cuenta que se pueden estar presentando entre 500, 600, 700 expedientes al día de nacionalidad en todo el territorio nacional, es decir, en todos los registros de todos los municipios o de los partidos judiciales donde a diario, pues muchísimos extranjeros presentan sus expedientes de nacionalidad y todos esos han llegado a justicia, o mejor dicho, al centro de digitalización de expedientes y ahí están, sin digitalizar y sin registrar, ¿vale? Con el trabajo realizado por los registradores de la propiedad, registradores mercantiles en los años pasados, 2012 y 2013 en el PIN, con el trabajo realizado por los notarios, con la experiencia del Ministerio de Justicia, la experiencia también de los registros civiles, pues yo creo que no sería muy mala idea hacer una prórroga del plan intensivo, llegar a un acuerdo nuevamente entre justicia y registradores para poner en marcha nuevamente el proceso de digitalización, de registro, de estudios de expedientes por parte de los registradores de la propiedad, que ya saben cómo va esto, ¿vale? Que ya han aprendido incluso de sus propios errores, el propio Ministerio también, los propios registros también y ponernos al día de estos expedientes de nacionalidad hasta el año 2015 y afrontar estos nuevos expedientes a partir de ahora, del año 2015, con ese nuevo proceso telemático que nos consta que el Ministerio de Justicia ya está trabajando en ello, no porque nosotros lo digamos o porque tengamos intuición, sino porque incluso ya lo anticipaba en una contestación que daba el propio Ministerio del Defensor del Pueblo en relación a una petición que se hacía por el Defensor del Pueblo pidiendo explicaciones sobre estos expedientes, sobre este plan intensivo. Es decir, no sería mala idea pegarle un empujón y este empujón, la manera más fácil, si pensamos y dada la experiencia anterior, sería con una prórroga del plan intensivo de nacionalidad. Es decir, poner en manos nuevamente los registradores de la propiedad la resolución de todo lo que queda de los años pasados, 2010, 11 y 12, ese residual que queda de expedientes, de afrontar lo final del 2013 o lo que hay del 2013 y todo el año 2014 y empezar el año 2015 con este nuevo proceso con solicitudes telemáticas, con examen de nacionalidad en el centro Cervantes, todo esto que venimos hablando hace ya unos cuantos meses y que ya se van anticipando algunos detalles, pues esto sería una buena solución. En caso contrario, nos vamos a encontrar con otro atasque, ya vamos avisando, pero claro, un año entero de expedientes, son muchos expedientes atrancados ya pendientes de digitalización y registro, la gente se pone nerviosa y no olvidemos que en el año, no olvidemos que en el año, en este año 2015, hace 10 años, desde que en aquel año 2005, el gobierno de Zapatero puso en marcha un procedimiento extraordinario de regularización de extranjeros y esos 10 años pues significan que muchísimos extranjeros a los cuales se les exige 10 años de residencia legal y continuada para solicitar la nacionalidad, pues todas esas personas, muchísimas de esas personas ahora en el año 2015 van a cumplir esos 10 años de residencia legal y continuada y por lo tanto estarán en disposición o en posibilidad de solicitar su nacionalidad por residencia, ¿de acuerdo? Es decir, el número de expedientes de nacionalidad por residencia que se van a presentar en este año 2015 seguramente va a ser muy superior al que se presentó en el año 2015. 2014, simplemente por la sencilla razón de que a partir de aproximadamente de mayo, junio del año 2015, muchos extranjeros ya llevan 10 años de residencia legal y continuada desde que consiguieron su primera tarjeta en el año 2005. O sea que, ojo con esto, o nos ponemos las pilas o nos volvemos a encontrar con un atranque importante de expedientes de nacionalidad. Yo sé, me consta, me consta de que todo esto es conocido por los responsables del Ministerio de Justicia y que se están poniendo todos los medios para, bueno, para poner en marcha esta nueva prórroga del plan intensivo seguramente y se está trabajando ya en el plan de la nacionalidad para los sefardíes, en el plan, en el nuevo procedimiento de nacionalidad, de adquisición de la nacionalidad por residencia. Y yo confío en que pronto veamos movimientos en este sentido, tanto de prórroga del plan intensivo como de puesta en marcha del procedimiento extraordinario de adquisición de la nacionalidad para los judíos de origen sefardí y ese tan esperado nuevo procedimiento de nacionalidad por residencia para todos los que van a llegar durante el año 2015 y para todos los que a partir de ese momento, todos los que puedan presentar y los que muchas, muchas personas están esperando a poder presentar simplemente porque no tienen cita hasta dentro de un par de años. O sea que vamos a ver si todo esto se cumple y desde aquí solicitamos, en nombre de muchísimos extranjeros que nos escriben, solicitamos al ministerio que ponga en marcha a los registradores que también pongan de su parte para que entre todos, pues todos estos procedimientos, pues tengan una fácil salida y pronto tengan respuesta, si es posible, positiva. ¡Suscríbete al canal!